Esencialmente nací en el cine cubano, nací del público cubano y es volver a la esencia de uno. Me han venido a la mente muchos momentos tan bonitos de mi vida, mi primera película Una Novia para David, con Orlando Rojas, un director que para mí fue mi padre cinematográfico, que me formó no solamente como actriz de cine, sino también como ser humano, que me enseñó principios. Y esto ha sido bastante fuerte para mí. Lo he deseado mucho y estoy aquí y estoy agradecida. Pero creo que esta película, si la ven con un poco de profundidad, tiene como, es lo que yo decía, se descontextualiza geográficamente. O sea, esto está pasando en el mundo entero. Pensamos que somos nosotros los únicos que nos vamos, pero en el mundo, desde que existe, hay unas grandes migraciones y la gente quiere mejorar y no sabe a dónde se lanza y te vas a un planeta desconocido. Y pues te puede ir bien, pero puedes también pasar muchísimo trabajo para que te vaya medianamente bien. Y creo que esta película enseña que la felicidad puede estar muy cerca de uno, tanto, tanto, como tenerla dentro de uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!